La hora de la tarde con 38 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, el señor Rodrigo Pacheco, allá en la cabina de Imagen Radio, en Ciudad Imagen, Avenida Universidad. Miró, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, mi querido Paco, con mucha hambre ya después de ver ahí todo lo que estaban hablando en la entrevista. Sabes que es uno de mis restaurantes favoritos, pero te quiero decir algo, el Doctor Dorado te está viendo en este momento, Paco, así que ese pan de queso que te querías comer. Oye, no he comido nada, no empieces, no empieces a quitarme el hambre cuando todavía no empiezo a comer. No, ¿sabes qué? Es una cosa maravillosa ese lugar, que se puede comer, digamos, si el pan de queso a mí me fascina, si estuviera ahí no resistiría la tentación. Sí, es una delicia. Es una delicia. Y la otra es que puedes comer carne muy magra, ¿no? Ya ahí estaban platicando de toda la variedad que hay. Y la verdad es que se puede comer muy bien y muy sanamente, porque además tiene una amplia variedad de ensaladas, etcétera. Y es que de verdad es un lugar que me gusta muchísimo y particularmente ahí donde tú estás, en esa locación en específico, es muy bueno, mi Paco. Es una delicia esta terraza, la verdad. Te sientas así, con vista al mar y la verdad que te puedes pasar una tarde de lo más agradable. Sí, sí, está espectacular. Oye, mi Paco, varios temas, uno de ellos... Te invitamos, si quieres, para que no nos hables con esa envidia. Con esa envidia que se ve que... No, la verdad es que está... Se ve... Es delicioso, además. Hay otro, por ejemplo, habría uno acá en Perisur, ¿no? En el sur, los que están por esta zona. Sí, ese está muy padre también. Sí, también está muy bien. Así que bueno. Y qué bueno que ya están de vuelta, ¿no? Porque con la pandemia, pues estaba duro el tema de este esquema, digamos, pues no era sencillo, ¿no? Y ya... Claro. Me estaba platicando Pedro, Pedro Cotto, que es el director de operaciones, que no corrieron un solo empleado, ¿eh? Y que se apretaron el cinturón, hicieron un esfuerzo y creo que tienen una gran responsabilidad social. Y eso siempre es importante y se agradece mucho como consumidores. La otra es que... Sin duda. ...también es clave que mantienen la calidad y lo han hecho, ¿no? Porque te digo, yo ya regresé, pues no sé, ya tiene un rato que fui y muy bien, la verdad. O sea, no han sacrificado la calidad, porque desafortunadamente algunos restaurantes con el tema de la inflación y tal, pues dicen, bueno, pues vamos a hacer que rindan, ¿no? Porque no es fácil traspasar los precios al cliente, pero luego ahí la calidad cae y no es el caso de ellos. Pero bueno, basta de hablar de comida, mi querido Paco, y te cuento de otros temas. Uno de ellos tiene que ver con las ventas de vehículos nuevos en México en agosto. Las reportó la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores. Se vendieron 91 mil unidades. Es un crecimiento de 16.5%. Un buen agosto. Hoy platicaba con Guillermo Rosales, el presidente de la AMDA, y se mostraba congratulado. Si bien todavía no llegamos a niveles prepandémicos, pues sí fue un buen dato. Mira, esto fue lo que me dijo. Seguimos teniendo un dato comparativamente menor a los niveles prepandemia. Sin embargo, destaco, y esto es una buena noticia, que supera a las expectativas que se tenían, cuando menos dentro de nuestra asociación, para el resultado del mes. Bueno, pues la verdad, un buen dato. Si lo vamos por participación de mercado, es interesante porque el primer lugar lo tiene Nissan desde hace muchos años, 15.9%, pero cerró fuerte. Esto ya es enero-agosto. General Motors tiene un 15%, prácticamente te diría que están empatados en el primer lugar por participación de mercado, mientras que Volkswagen está en tercero con 11%. También es un grupo muy grande, apuestas fuertes por la electrificación. Están en el tema de evitar la huelga el próximo 9 de septiembre. Ojalá que haya entendimiento ahí de parte de los trabajadores con la empresa. Y luego está Toyota, 9.2% de participación de mercado. Y luego ya viene Kia, que es la sudcoreana, tiene una planta en pesquería allá en Nuevo León, 8.5% de participación de mercado. Y ya el sexto lugar es Stellantis, que es lo que resultó de la fusión de Peugeot y Fiat Chrysler Automobiles, que aparte acaba de cambiar de presidente. Bruno Cattori se despidió. Ya se va a jubilar. Es un perfil que tiene muchísimos años. Y luego ya ven otros jugadores, Ford, Suzuki, Hyundai, MG Motors con 4.1%. Ha crecido muchísimo esa que es de origen chino. Y pues así están los datos, mi querido Paco, del sector automotriz. Pues bueno, poco a poco, de alguna forma se tienen que ir recuperando, ¿no? Así es. Ya sabes que me decía Guillermo en la mañana que ya van teniendo más abasto de vehículos. Un dato que me sorprendió es que la inflación en el tema automotriz, es decir, cuánto han subido los coches, están a la par de la inflación, o sea, no tanto, 8.6% es la inflación que traen los vehículos. Digámosme, qué bueno, porque hay, por ejemplo, si vas al sector de los alimentos, hoy publicó un gran trabajo el periódico Excelsior en la sección dinero. Puedes ver ahí gráficamente cuánto ha subido el desayuno, ¿no? Y la verdad es que, por ejemplo, entre el huevo, el jugo de naranja, el jamón, estás hablando de aumentos de 18%, o sea, de doble dígito, y eso claramente, pues, es un reto formidable. Pues sí, la verdad es que sí. Ayer lo platicábamos con Manuel, ¿no?, que nos decía cómo ha subido, por ejemplo, incluso hacer una simple salsa pico de gallo. Sí, el famoso efecto pico de gallo. Mira, ahora, por ejemplo, el huevo ha subido 37%, el aceite, 37%, casi 38%, el jamón, 10.5%. Es una locura. Sí, el jugo de naranja, ni te cuento, 43% más caro. Y eso, bueno, pues, es un reto para los restaurantes, justamente, para todos, porque obviamente todos desayunamos, pero particularmente porque no es fácil, digamos, decir, ah, bueno, pues, subo el platillo en 18%, pues, pierdes participación de mercado, ¿no?, clientes, evidentemente. Claro. Entonces, bueno, pues, ahí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, las enchiladitas con pollo, Paco, 45% más cara. O sea, si desagregas todos los elementos, ¿no? Evidentemente no le pones, a lo mejor, todo un jitomate. A lo mejor sacrificas la cebolla, que está carísima, y así está el asunto. Oye, Paco, y hablando de temas de alimentos, ¿sabes que ayer Starbucks, Starbucks, como te gusta decirle, nombró... Sí, sobre todo yo. Me encanta decir, quiero una Starbucks. Oye, nombraron a un nuevo presidente que va a ir tomando la estafeta de Howard Schultz. Howard Schultz es este personaje, pues, ya legendario, incluso en algún punto consideró ser candidato demócrata a la presidencia, después de que Donald Trump ganó. Un personaje, alguna vez, he tenido un par de veces lo he podido entrevistar. Es un tipo muy interesante que el responsable de que esta pequeña cafetería de Seattle se convirtiera en un fenómeno global con más de 30 mil unidades hoy. Bueno, resulta que nombró, ayer sorprendió a todos, a Laxman Narashimha. Espero decirlo bien, me voy a aprender su nombre con el tiempo. Él es un ejecutivo que está en una empresa británica que se llama Racket Bankister, que justamente hace el ISOL, que, pues, obviamente, él ya había hecho la reestructura y cuando vino la pandemia, pues, le fue evidentemente bastante bien. De hecho, ayer que anuncian que lo nombran para ser el presidente de Starbucks, empezando a partir de octubre y en una fase de transición para el próximo año para que ya quede totalmente con la responsabilidad. Cayeron las acciones de Racket 5%. Pero lo que más me parece interesante, Paco, es que él es de origen indio, estudió en Puna, pero ya son varios los ejecutivos que tienen esta nacionalidad. Algo hacen muy bien, hoy lo comentaba más temprano, que tienen, por ejemplo, el de Microsoft, el de Google, el de Twitter, que ahora está en algunos problemas, el de Adobe, el de Mastercard, en fin, Indra Nui, que era, trabajó justamente con él, con el Axman. Y, bueno, pues, digo, estadísticamente es un país muy grande. Obviamente, pues, eso hace que, pues, digamos, el cómo se va desgranando el talento es fundamental. Recordar, además, que muchos, muchas personas de la India, muchos indios estudian en universidades de élite. Lo mismo que chinos, por ejemplo, allá en Estados Unidos. Obviamente, también hay muchos mexicanos, pero, pues, sí, llama la atención, cada vez hay más. El de IBM también es de India, de origen indio. Y, bueno, pues, él viene desde muy abajo, ¿no? O sea, es interesante. Y, sobre todo, lo que han logrado, porque si vemos este tipo de liderazgos, por ejemplo, el de Satya Nadella en Microsoft o el de Google, bueno, Alphabet, pues, son tipos que logran muchos consensos, ¿no? Es decir, es un estilo distinto de liderazgo, más suave, te diría, menos grandilocuente o bombástico. Y, bueno, pues, no deja de llamar la atención estas características. Y, sobre todo, pues, que están ocupando posiciones clave en muchas empresas a escala global. Pues, sí, es interesante. Incluso también en la política, ahí en el mismo Inglaterra, ¿eh, mi querido Rod? Están destacando de forma muy importante. Sí, así es. Es realmente clave. Y, bueno, pues, estudiar exactamente qué es lo que los distingue. Oigan, todos están muy preparados, ¿no? Maestrías, etcétera, doctorados. Pues, léete por ahí cómo se llama el autor, su misión, que es esta novela que se da en Francia, en donde precisamente gana al final de cuentas la presidencia un musulmán. Está bien interesante. Sí, sí, está bueno. Michael Hollebeck, exactamente. Sí, buenaza. Michael Hollebeck. Así es, mi Paquito. Muy buena. A ver. Muy bien. Gracias, señor Facheco. Vamos a hacer una pausa. Te invitamos para que no nos veas con odio. No, te invitamos para que no nos veas con odio. Si quieres, nada más, mira, nada más tú, nada más te puedes tomar una caepiriña porque luego te pones muy necio. Con este tráfico nos vemos en la cena, mi Paco. O bueno, si no nos vemos en el de Perisur, nos acercamos. Quedamos cerca. Está bueno. Gracias, mi Ro.